Pues que estás nominada, Mari. Que has venido por eso. La boda de Rosa. Esa boda te está dando muchas alegrías. ¿Pero me ha dado algún premio? No, 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 lo pregunto, lo pregunto, lo pregunto. Sí, no, es que estaba yo pensando, sí, 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 uno en Barcelona, maravilla. Sí, me está dando alegrías. Pero nominada a todo, no siempre se gana, pero una ya que la nominen. Es una maravilla. No seas avariciosa. Soy cero avariciosa, Mari, pero si yo soy una entregada. Y aparte, si yo soy una entregada. Hoy solo tengo agradecimiento de estar entre actrices, una de Guatemala, una de Brasil, una de Argentina. No sé si has visto la película, pero esa mujer está en esa película, la guatemalteca. Y que mi terreno se va extendiendo, ya no solo soy española, soy latinoamericana. Eso es lo bonito. Eso es lo bonito. Y eso yo estoy cipando. La magia de esta noche. Exacto, gorda. Que estamos aquí todos, que hablamos un mismo idioma, pero de un lado, de otro, con un acento, con otro. Y sumado, todo, tío. Todo, todo. Mira a la mujer fantástica que está ahí. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo es esa mujer? Daniela, ¿cómo es eso? Daniela es maravillosa, maravillosa. Me gusta mucho que estamos aquí como de porterilla. Es que estamos aprovechando. Y aparte, todo el mundo tan guapo y tal, tal. Todo, todo el mundo está, lo he hecho con varios. Antes que tú estaba David Vidal con Boris Izaguirre, que ha sido como un delirio. Digo, pero vosotros dos juntos, pues están trabajando juntos. Sí, ya lo sé. Es una cosa muy hermosa que no se puede contar. Sí, 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 no se puede contar. Y también hemos estado aquí comentando. Es lo bueno de mi rinconcito. O sea, tú, a todo el mundo de aquí, tú lo sientas. Yo lo siento, comentamos, charlando. Tú estás guapísima. Sí, sí, sí. Hay una persona ahí detrás que me dice, venga, corta el rollo. Ah, que sea esta, que yo la conozco muchísimo, las media jornada, las cosas. Porque va a empezar la gata, tú estás nominada y yo te entretengo aquí. Así que, por favor, sigue, sigue. Pues yo te voy a dejar el micro. Sigue, sigue. Te voy a decir que está preciosa, que a las rubias el azul lo sienta divino. Nos favorece, ¿verdad?